Verán a quien encuentra a Rebeca, Rebeca, el pase, ¡qué bonito! ¡Perfecto, precioso! Ahí Milice se quedó mirando el partido, fue buscando a la suya, se olvidó de ayudar. Claro, pero ha sido Silvia Domínguez, que aparte ya luego se ha lamentado, ahí deja. Ahí deja de mirar, deja de mirar, ahí está. Bueno, esto es una cosa que siempre explicamos, que siempre tienes que dejar a tu jugadora entre el aro y tú. Alguanta ahí en el centro, Anoretti, beneficia por el centro, se para, ¡oh, qué bien ese aro pasado! ¡Adentro! Muy bien, Raquel Carrera, sus primeros dos puntos. Claro, ahí en ese juego viene el balance defensivo. A punto de robar ahí, Keralt, interior Milice, Milice impactando con Carrera. Muy bien, Raquel Carrera. ¡Qué bueno! Impresionante, porque esta situación le dejaba uno por uno franco a Milice, increíble Raquel Carrera. Cristina jugando ahí para Raquel Carrera, uno, dos, que bien se ha ido, que bien se ha ido de todo el mundo. Cuatro para Raquel Carrera. Recuerden, ahora Gil, lesionada, resentida de lesión que ya se produjo, por lo tanto no puede ayudar a su equipo. El balón interior para Raquel, ¡qué bien! ¡Cómo ha hecho eso! Cuatro para Raquel Carrera, para la jugadora de Barcelona. Máxima renta, ocho para Profumerías Avenida. Raquel Carrera, por aquí difícil. A ver, ¿qué puedo levantar el balón? Levanta, abran dos tiros, linda de tiras libros para Raquel Carrera. La falta de Vilaró. Xigeno, las de Rubén Burgos. Tiffany, ahí ese pase interior a Vila. En partidos de altísima responsabilidad. Cristina Uviña, ahí ese dos contra uno, fácil de superar para Cristina. Rebeca, jugando para Cristina, otra vez para Rebeca, levantando el balón, ya notando. Ahí Rebeca, Raquel, ocho, ocho, veintidós rebotes para cada equipo. Defensivos. Andrea, el triple, no. Raquel Carrera, Guillén. Puede a Cristina. A ver, se planta Raquel Carrera, uno, dos, protegiendo el balón. Dos más uno. Raquel Carrera, diez puntos, línea de tiros libres. Falta de Hov. Ahí está la repetición, ese brazo y la infracción. Raquel, a ver a quién encuentra. A ver, Cristina Uviña. Le da el bloqueo, Trahan Davis. Raquel en la frontal para Carrera. Falta personal, dos tiros libres para Raquel Carrera. Otra vez, M. Sehoff. Es verdad, este último ataque. Vamos a ver, Silvia. Jugando ahí para Tiffany Hayes. Tiffany Hayes, Tiffany Hayes se planta, lanza de dos. A la castaña. Bueno, pues lo ha intentado. Ha preferido. Arranca la prórroga. Jugando Valencia Basket. Ahí está Keralt. Keralt la pide dentro Raquel. ¡Qué bueno! Encontró y dentro. Catorce para Raquel Carrera. Ha sido increíble. Ahí está Leti. Falta de Tiffany Hayes. La tercera. Llegó sin hacer ni una sola falta. Desde mediado el primer cuarto. Ahí está la falta clarísima. Fíjate que ni la ha protestado. No, no, claro. Raquel. Ahora sí. 15 puntos para Raquel Carrera. Oye, pues esto es empezar muy bien una prórroga. El segundo también para adentro. Ya son 16 en su casa. Adel Leti. Raquel Carrera, balón abajo. Se hace sitio, media vuelta. ¡Uy, qué tapón más bueno! ¡Qué tapón más bueno! Hay que lanzar. ¡Lanzando! Aparecía ahí por Cristina. ¿Sí? ¿Sí no tocó el suelo? Qué bueno el tapón de vela, ¿eh? Mira ahí cómo aguanta. ¡Pam! Ahí está, sí. Pero hasta abajo. Le faltó una cinta ahí a manos. Ahí atacando. Se planta el balón. ¡Qué bueno, Cristina Ubiña! Y Queral dice, vamos con la calma. Vamos con la calma que tenemos la opción de anotar. Raquel jugando ahí con Ubiña. Se van a jugar la victoria en un último ataque. Cristina Ubiña. Cristina Ubiña. Balón para Raquel. ¡Dos más uno! Raquel Carreras, 18 puntos. Línea de tiros libres. Tres segundos, cinco décimas para acabar. Si anota el tiro, no le bastará con los dos tiros libres si hay falta posterior. Así que instrucciones desde el banquillo. Vela, tercera falta. Tiros libres para Raquel. Tiene que tener toda la calma del mundo. A ver qué tal ahí. El tiro va para adentro. Tiempo muerto. Raquel Carreras se va hasta los 19 points. ¡Qué maravilla! Mira qué pasa de Cristina. Mira qué pasa ahí. Picadito. Vela un poquito tarde. Y Raquel dejándole en el tablero ya anotando en todo. A ver, a ver. A ver quién viene. Samuelson bien defendida. Tiffany Hayes. Tiffany Hayes. Sin falta ahí. Tiffany Hayes que resbala. No ha podido ni siquiera levantarse. 6-4, 6-7. Victoria para Valencia Basket por tres puntos. Cuidado que Perfumerías ha venido cuando lo empujaran en su casa. Luego sufre mucho. Así que vamos a ver qué pasa en Valencia. El domingo a las 12 y media. Porque se... Porque se...